Vale, cuando queráis, yo estoy listo, ¿eh? Yo ya le he dado listo, faltas tú El que habla es el que falta Estaba esperando a vosotros, a ver si ya estabais Sí, claro, eso será Jerusalén Esperadme, que me hago un cigarro Humanos malos, mata Te van a arrancar el cigarrito de la boca Es para un amigo Sí, claro Para el zombie de la esquina, ¿no? Que se lo mandas por correo, ¿no? Por seguro Con palomas, mentajeras Y bueno, no tengo que defender esa casa Hostia, Pedri Cuando lleguemos, cerrar todas las barcadas E ir arriba a hablar con el médico Vale Pero por carta ordinaria o por correo urgente Urgente, fuente, si no un cigarro cuando llegue está caducado De igual Es igual que el alcohol De igual Mira, aquí hay munición Ay, me ha pillado uno rojo Vale, ya estoy Hostia Esta tira tiene el culo muy gordo, ¿no? Fusil Una partida que desde el principio me toca una de las que me gusta ¿Cómo se sube para arriba? Ah, por aquí Tengo una torreta Hola Aquí abajo No lo tomes, no lo tomes Tarde, le ha puesto Vale Para la casa Que la casa realmente no... Que la casa realmente no habrá defensas Vale, le damos aquí a interactuar Dale Dale Si, dale Defender el punto de control pone Si, de adelante y de atrás vienen, así que Venga Pues uno para adelante y el otro para atrás Matarlo Ya Toro Muerto Que vienen Bueno Hay mucho humo, eh Si, ¿no? Al... Pues nada Al bomber Intentar darle en las piernas, vale Para que caiga Y luego desarmarlo ¿Ese quién es? El... Es el explosivo Ah, el explosivo Si El bombardero Uff Uff Súbete mejor aquí arriba, Adam A ver si van a venir Ah, espía aquí Lo que pasa es que del juego me está haciendo daño la vista ¿Por? ¿Por no? No sé Me pasa de vez en cuando Voy abajo a recargar Es lo que tiene, usar gafas y no ponértelas Eso también Ah, eso está muy bien ¿Qué te recomiendo, el médico? El médico que me la pusiera siempre Todos los días a todas horas Pues eso Tú te la pones cuando te sale el huevo, ¿no? Yo no me la pongo Ah, bobo, mira Que no luzco Pues así te vas a quedar más ciego que un topo Ahora te digo que ahora mismo estoy así y no veo nada Veo borroso Cabe una leche Venga, veníros Voy a jugar, después vuelvo Vale, pijama Que vaya bien Eh, muestra el virus Lo pillo Yo no he visto nada Ah, mira, está ahí Vale, eh, eh, ten cuidado que eres más propenso a que te infecten, ¿vale? O sea, que te puedes convertir en zombie Guay O sea, porque yo te tengo que mover Eh, sí, la verdad que sí O sea, ah, porque el topo ya te conviertes Vio Vio Socorro A los dos pesos, dale a la cabeza A la cabeza A la cabeza Suspírtelo A la cabeza A la cabeza A las tres officers En la cabeza Y a la cabeza Vio A las tres officers A la cabeza A las tres officers Verás la cabeza Vio A la cabeza A si Porque Vio A la cabeza Como Tiene Lo retrasa un poco. Siempre tardan en romper la pelabarcada. Cuidado con el saltarín. Bueno, escopeta pesada. ¿Qué la querés? Ah, yo mismo. La pillo. Es que no llevo nada. Mirad a la izquierda. Es por si hay algo. Bueno, una carga. Carga de derecha. Cuidado. Mira, aquí hay botiquín. Ah, el Guiri no tiene botiquín. Pero bueno. No hay botiquín. No hay botiquín. Muérete. Que viene un gordo. Me encanta el suelo, Ada. Que te gusta mucho arrastrarte. Ah, que hay un botiquín. ¿Quién quiere botiquín? Eh, yo no. Tenemos todos. El único que le falta es el Guiri. Quisiera dejarlo ahí ya para luego. Para después. Pero vamos a volver por aquí después. Si. Si. Si nos falta volvemos. Tenemos que estar en esta casa de aquí enfrente. O sea que no nos vamos a ir a ningún lado. Sí, sí. Y en la casa hay... Y en la casa hay munición. Así que... ¿Y por qué tengo que defender yo una casa que no es mía? Que te van a dar de dinerito. Porque te invitan a ella y difiéndola. Eros un invitados. 47 segundos. Que hay quien mate al... Puñetero... Creighton sí. Bueno... Esplotó. Cerrad la... Barricada... Va desde arriba. Bueno... La barricada gente. ¿Por donde han entrado estos? Hay varias entradas. Tanto abajo como... Como arriba. Así que... Si. Y es la que un poco todo. Lo cogemos diciendo aquí. Yo estoy cubriendo una puerta de madera. Yo voy para arriba. ¿Tú por donde has entrado? ¿Tú por donde has entrado? ¡Mierda! Joder. Me he enganchado... Me he infectado. Lanza llamas. Hay un tío aquí encerrado. ¿A dónde? Tienes que hablar con él No, me dice defender la casa, ya está ¿Dónde pongo la red esta de alta tensión? Al primer sitio Abres, la colocas y cierras O no Por aquí, entrame ya Uh, me he rayado por donde se baja Bueno, me tiro ya ¿Hay una apuesta ya? ¿Dónde lo...? Deja de pegarme Eh, por cierto, cuando te concierro, cuidado con que... Cuidado con que te quedes fuera Si, me acaba de pasar Vaya hombre, ahora Me acababa de pasar justo cuando lo has dicho He cerrado y me he quedado fuera A ver, me voy a curar A ver, me voy a curar Y le guardas posar la granada de humo, bueno Que te hace imposible y así no te saltan encima Me tiraron Y te pican Estoy en el tejado Voy Eh, me han matado ¿Y estás arriba del todo? Eh, sí, por el... por el virus Ok, es más rápido, yo te diciendo Por lo que Bueno, el... El grito también Tengo que esperar... 40 segundos No hay rato ¡Suscríbete! 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 Tardo 3 segundos a resistir. Venga. No te resistimos, tranquilo. O sea que tampoco. Si, estamos bien. ¡Vigilad las barricadas que nos rompan! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Vamos a Greengolf! Y de ahí van las abiertas, así que... A ver, me marcado de arriba. Defender la casa. Creo que hay que defender la entrada del tío este. Sí, hay que defender que no entrena donde está el tío ese ahí y escondió. Sí, y que no lo maten, claro. Una cobarde ahí escondido. Como cualquiera, tío. Ahora con el contrato, ¿no? Ahí voy a pedir que os caigan. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, da la vuelta... Y sal... Para la derecha. Espérate, porque yo me he caído no sé cómo por dónde entro. Otra vez por la casa, abre una barricada. No hay que entrar, hay que salir, más bien. Bueno, sí, salí. Ok, he estado trajando ellos. El único que se ha ido en el hospital y el único que se ha ido en el hospital. No, no, por la puerta. Que marca y los arro... Ah, sí, mira, por ahí. No, por ahí. No, por ahí. Vamos a encontrar los codos. Por aquí. Mmm... Vente, ademento. Vente, ademento. Vente, que cerra la puerta. Vente, vente. Vente, espérate, que no sé por dónde hay que ir. Por la puerta que salía marcada roja. Pues nada, abrió ya otra puerta. Cierra la puerta. Ah, que eso se puede cerrar. Claro, la barricada es así, eso se puede cerrar. El gritón y el que pillan. Mierda, me ha pillado. Voy. ¿Dónde estás? ¡Socorro! Vale. Arriba. Voy, 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 voy. Hostia, me ha pillado el gritón y el gordo, o sea, los dos. La virgen, por falta de uno. Ah, necesito curarme. Muérete ya, hombre. Pégale una puñalapa por la espalda. Ah, me ha enganchado. Uy. Me cago en la leche, tú. No hay botiquines, ¿no? No. Había uno arriba, en todo caso. En... ...pese en la sotria. Cuando volvamos. Si es que siga ahí, claro. Eh, buscad el maletín. Eh, cara de brecha. ¿Quién las quiere? Pírala tú mismo. Yo ya llevo una, por eso digo. Ah, pues. ¿Dónde está? Ahí, Marca. Vale, voy a por ella. Cuidado. O sea, me estoy muriendo, eh. Literalmente. No espero nada. ¿Dónde estás? Eh, el maletín. Vámonos. Para, para. ¿Quién? Me voy a asegurar. Ah, me voy a asegurar. Buscamos arriba si hay alguna cosa por ahí. Importante, bueno. Aparte de eso. No, 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 no. Así sabes. ¿Qué es esto? Un rifle de carga. Voy, que me estaba sonando, perdón. Es un enfrento tirador que explota. Oye, ya, ya, lo he probado. Falta otro maletín. Pues, a la otra casa. Hay que matar al tío que está gritando, que los va a traer a todos. Ya están aquí, en la puerta más bien. Así que... Olí de lo que haces si podéis, porque la puerta ya está. Cuéntate porque viene un gordo. Dos gordos, tres gordos. Madre mía. Voy. Los pita de los gordos, venga. Que mal se ve, tío. Cuidado, cuidado con el gordo. Voy a darle al cazo, eh. En la siguiente casa, vamos. ¿Cuántas casas son? Lo que me gusta es que se cansa el tío. Son dos cosas nada más, sí. Esta y la otra que estábamos antes. Un botiquín. Pues no me vendría mal. Pues lo he pillado yo, pero te curo. Ven. Me cago a subir. No, 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 no. No, no me perdas. Estoy vayendo, estoy vayendo. No, esto no lo quería yo. ¡Mierda! ¡Socorro! ¡Ayuda! Voy. No, no, viene, viene el Guiri. ¿Qué has dicho? ¿Viene el Guiri? Sí, el Guiri, el bot. Y ya tenemos uno todo. Siempre le llamo Guiri. Venga, vamos. No, pensé que lo decías por él. No, no. El bot. No me crees. Venga, salí. Me ha encontrado un botiquín. Yo otro. Cuidado con que os salten. A ver. A ver, ¿dónde hay que ir? Ah, por aquí. A la casa. Ay, joder, mierda, si le estaba disparando. Me coge igual. Vaya tela. Vale, otra vez aquí a la casa. Vamos a entrar, que cierro esto. Estoy cerrando yo, que me hace ilusión. Espera, espera, que está... Vale, ahora, cierro. Cuidado con el sultorín. Está embarcado. Eh, subí... Subí todos arriba. Hola, bicho. ¿Qué tal? Stop dicking around. Let's get out of here. Recarga... ...y todos arriba. Alpha, I've got limited fuel here. Clock ticking. El avión, ¿no? Que luego viene un helicóptero o un avión de ese. Sí, ahí viene el helicóptero. Subí todo arriba todo. Yo estoy abajo con un creeper. Ya está, corre. Ya está, corre. Viente barrio. Cierra la puerta. ¿Cierra la puerta? ¿Cómo estás quedando fuera? Entonces llevan en directo. Llevo una hora y cuarto. Cierra la puerta, Adam. Ya, ya la he cerrado. No, se ha quedado abierta. No, pero porque se ha quedado alguien abajo. ¿Quién? Creo que era un militar de ellos. Esperate, yo la cierro, no te preocupes. Ya la cierro. No me fío de este, ¿le matamos? Venga, mata a tu única salvación. Mi salvación, le dices, y no he hecho nada, cabrón. Estaba aquí encerrado todo el día. Pero tú mimi. ¿Cuántas tú, Bonnie? Bueno, te salvamos, pero no te pongas a hablarme de matemáticas, eh. Nada, te cuchillas por la espalda, tranquilo. De matemáticas, dice. Tienes ahí todo lleno de números. ¿Proteger? Tienes ahí todo, ¿no? No, 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 no. Tienes ahí todo. Cienes ahí todo. No lo ves, hace que te mata. Qué gordo de esos, es que, es que no hay ninguna forma de que no te coja. Esquivarle, ¿no? Es invisible y esquivándolo. Siempre te acaba cogiendo. Eliminar algo ahí, pone. Sí, evitad que suban al helicóptero. Venga, sigamos. No veo el helicóptero, ¿eh? Ahora después sale. Estoy... ¿eh? Estoy delante. Ah, sí, miralo. Está lleno por plataformas, ¿no lo ves? Ponte las gafas, Adam. Que ya... Ya va haciendo falta, ¿eh? Mira el helicóptero. ¿Dónde que es poco chico? Sí, sí, ya lo he visto. No lo he visto antes porque no he querido. Claro, eso sí. Alva, están subiendo la puerta hacia el helicóptero. ¡Tengo otra espada! ¡Viva el pez! ¡Aquí a la defensa! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, que cierro la puerta! Y que es fuera, si no. Voy, que es que está aquí el... este, el que hay que salvar. He pillado la... ¡Venga, descansa! Vale, ya está. Fueeta, carabina, motosierra y los aguetes. Vale. Déjame en paz. Vente, vente, Eli, vente. Que no me deja... ahora. ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Que los destruirían! Espérate, que se cargan al viejo este. Da igual, ya se... ya se trae la puerta, déjala. ¡Vente! Tú corre. Corre, cierre. Y cierre la puerta. Nunca dejes la puerta abierta. Las barricadas. Las dos barricadas que hay. Y los que suben también. Ahora... Date la vuelta. ¡Date la vuelta! Este forro que me deja. Oh. Tiene que pasar. Madre mía, qué estrés. Cuidado que no es gordo. ¡Ay, mierda! Me ha cogido el de rojo. Este forro que me mata. ¿Dónde estás? Ya está. Venga, suelto. Vamos. Espera, que me curo. Cubríme un poco. Y otra vez he hecho aquí. Vale. Bueno, ya está. No lo necesitamos, pero bueno. Venga, corre. Yo tengo una también. Nada, ya no sobro. Ahora mismo. Debe. Colócalo. Colócate la defensa de aquí imaginar. Y coger esa que había ahí. Venga. Venga. Mira, hay botiquines. ¿A alguien le falta? Eh, a todos. No me lo quedo. Fabi. Nada, no. Ah, te lo he quitado. Perdón. Luego, si no, no lo he falta, oscuro yo. Pues nada, hay que curar el bot, ya que... Que no suban Hay uno aquí pero no tengo ángulo Mientras él no te voy a ir, toro, toro Ven Vamos a otra casa Madre mía, como se acumulan ahí, eh? Aprovechad para subir las armas Así que si cambiáis de arma De arma y tal, mejor Subid todas las armas que podéis ahora mismo Que es uno de los momentos donde más vienen, así que... A subir, a subir Que no se acumulen muchos ahí en la esa, que si no se rompe Yo estoy defendiendo a este lado Aquí viene un gordo La torreta Le pasa a la torreta Alfa, estamos bien para ir ¡Vamos! Llegad al helicóptero ¿Cómo lleváis las armas? ¿De qué? Yo que sé ¿No nos dejan subir aquí arriba? No, solamente es cuando yo llegue a la zona Vale, vale, ya está ¡Mira, mira! ¡Madre mía, todo lo que entra ahora la Virgen! Casi nada Eh, mira ahora lo que va a caer Es que están entrando por todos lados No se ha visto Qué barbaridad ¡Chao! 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 ¡Chao!